Con su sombrero de helado y su pasito retozón Le pone chispa a la fiesta, el joven viejo, el viejo sabrosón Tiene alegría de mar, tiene candela en los pies No lleva pareja al baile, para bailarlo se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza y ya lo ve Con su camisa cuadrada y con sus botas bien boliadas Las bailadoras le sobran y no les turban sus años de verdad Tiene alegría de mar, tiene de niño corazón Le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta el vacilo El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza y ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza y ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es tonto Gracias.